Me quedé con un gusto a poco. Fueron las sinceras palabras del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja tras la reunión con el ministro Nicolás Eizagirre. Un encuentro que buscaba que los diputados conociera las indicaciones que el gobierno ha trabajado con los senadores de la nueva mayoría. Lamento que esta reunión se haya dado tan tarde. Yo insistí en varias ocasiones con que lo mejor en términos políticos es que hubiese un trabajo en conjunto entre diputados y senadores para evitar una comisión mixta. Y las dudas pasan fundamentalmente por la indicación que permitiría a los colegios con menos de 400 alumnos arrendar a entidades relacionadas con fines de lucro por un periodo transitorio de 10 años. Flexibilizamos en que pudiese existir arriendos entre relacionados siempre y cuando estos fueran sin fines de lucro y la verdad hasta ahí es el espacio que nosotros tenemos. Fundamentalmente en este punto no hay acuerdo y a menos que sea modificado yo no voy a estar disponible para votarlo favorablemente. Porque me parece que ese elemento desvirtúa al principio de terminar con el negocio en materia educacional y pasa a regularlo. El rechazo viene principalmente de los integrantes de la Comisión de Educación entre los que se encuentran dos demócratas cristianos. Una postura eso sí que no es compartida por todos los diputados de ese partido. No es un lucro regulado, van a permitir que pequeños sostenedores, sobre todo profesores que con mucho esfuerzo han abierto un proyecto educativo puedan mantener ese proyecto educativo. Mi apuesta es que vamos a evitar la Comisión Mixta, acuérdense de mí. Apuesta del jefe de la bancada de C que permitiría despacharle el proyecto de inclusión escolar antes del 31 de enero. Objetivo principal del gobierno que por ahora necesita que los acuerdos que se alcancen con los senadores sean compartidos por los diputados. Los acuerdos envuelven a toda la nueva mayoría y ojalá a la mayor cantidad de parlamentarios. Ustedes saben que tiene que aprobar el Senado, después tiene que aprobar la Cámara de Diputados. Por tanto, esto significa la mayor cantidad de gente a bordo posible. Pero hay puntos en los que parece haber avances, como por ejemplo, la fórmula en que se trabaja para sancionar a los sostenedores que lucren. Una figura que permite, efectivamente, penalizar el uso indebido de los recursos, que es lo que a nosotros nos importa. En principio es positiva, hay que analizarlo más. Tenemos poco tiempo, pero yo no veo más la idea primero de que se establezca como un delito esto. Esa es una señal política importante. Una señal política que no fue bien recibida en la oposición. En cualquier país del mundo, una reforma educacional lo que hace es confiar en los sostenedores. Y la nueva mayoría ya dos semanas discutiendo como si todos los sostenedores fueran delincuentes para ver si los meten presos o no los meten presos. Este martes continuará las reuniones entre el Mineduc y los senadores de la nueva mayoría que buscan consensual las indicaciones que se presentarán el viernes. Un encuentro donde se verá si los reparos de los diputados a la fórmula de arriendo tienen alguna consecuencia. Nicolás Sollarsun, CNN Chile.